Esta semana hablamos sobre el cuarto plenario de la sección sindical estatal de comisiones obreras en BBVA. Además, denunciamos las situaciones de crisis que viven las plantillas de Emplealia, Fuente Agria y Servinform al tener que enfrentarse a nuevas oleadas de despidos. En la consulta de la semana, ¿en qué casos podemos reanudar la prestación por desempleo? Comenzamos. Los días 23 y 24 de mayo se ha celebrado en Madrid el cuarto plenario de la sección sindical estatal de comisiones obreras en BBVA. En esta reunión han participado 89 delegados y delegadas que han constatado la importancia del papel que debe jugar en este momento el sindicato, siempre en defensa del empleo. En este plenario, además, se ha renovado la ejecutiva de la sección a la que se han incorporado dos mujeres, Chari Gil Delgado en la Secretaría de Salud Laboral y Eva García Alonso como nueva secretaria de la Mujer. Entonces yo te quería hacer dos preguntas. La primera es, pues, ¿qué te ha llevado a decidir aceptar el reto de estar en una ejecutiva de una sesión sindical como la de BBVA? Eso por una parte. Y después, ¿qué planes tienes con respecto a la Secretaría de Igualdad? Pues, con respecto a la primera parte de por qué estoy ahora en la ejecutiva, porque quiero que se me oiga, porque me gustaría aportar mi experiencia, mi corta experiencia o mi experiencia laboral en todas las decisiones que se vayan tomando en esta ejecutiva. Para mí es muy importante que mi voz y mi punto de vista lo pueda extender y, por lo menos, participar con ese granito de alegría. Y de alguna manera también estar en la ejecutiva, en la toma de decisiones. Es muy importante. Sí, para mí eso. Tomar las decisiones es importantísimo. Y respecto a la segunda, las funciones de la Secretaría de Igualdad. Pues, una de mis primeras ideas es una educación que tenemos que partir, sobre todo, desde nosotros mismos, no ya por parte de hombres y mujeres, sino, sobre todo, colectiva. Y luego, individualmente, primero por las mujeres, que, dado el rol que se nos ha dado durante tanto tiempo, tenemos muy asumido tareas de mujeres. Pues, esas tareas de mujeres, hay que aprender a delegar esas tareas. Eso es una educación fundamental. Primero, lo que digo, las mujeres. Y luego, los hombres. Pues, que esas funciones que nosotros vamos delegando en ellos, que ellos lo vayan asumiendo. Y, una vez que sea esto un conjunto, esa educación esté ya superada, extenderla a los trabajadores, a la parte laboral. Y... Sí, como una proyección de lo que es la vida personal y a lo laboral y a lo sindical. Y que, defender a ese colectivo de personas que quieren mantener un equilibrio entre la vida laboral y personal, puedan hacerlo. Y que no tengan, por el camino, que llevarse la carrera profesional. No es necesario. Y esa es una visión que hay que extender y todo el mundo lo tiene que asumir. Pero, tanto las personas que trabajamos, como los empresarios. Alrededor de 200 trabajadores y trabajadoras de la Fundación Fuente Agria y Emplealia llevan cuatro meses sin cobrar su sueldo debido a impagos en las administraciones públicas. Las plantillas denuncian la situación de incertidumbre y miedo en la que se encuentran al tener que enfrentarse ya a embargos e incluso problemas para dar de comer a sus hijos. Somos alrededor de 200 trabajadores y 300 usuarios. Y nos dedicamos a cuidar a niños y a personas mayores con discapacidad física y mentalmente. Hay gente que ya tiene sus embargos, sus cartas de embargos de sus casas y están a punto de perder sus casas. Los trabajadores de la Fundación Fuente Agria y Emplealia nos hemos reunido hoy para defender el excelente servicio de atención directa a personas con discapacidad intelectual que la Fundación viene dando desde hace aproximadamente unos 10 años. Los trabajadores sentimos realmente miedo por el futuro de la Fundación así como de Emplealia y con su futuro nos referimos a perder nuestros puestos de trabajo y por lo tanto que nuestros usuarios pierdan sus servicios de atención. Lo que quiere decir que casi 400 personas con discapacidad psíquica se ven abocadas a quedarse en sus hogares, con sus familias los que la tienen. Nosotros como trabajadores únicamente queremos señalar que esta situación se ha dado debido a los inmontables impagos por parte de las diferentes administraciones públicas acumulando ya cuatro meses de impagos de nóminas. Y teniendo en cuenta que las nóminas no son muy altas, entre unos 600 y 1000 euros de media, existen trabajadores que están ya viviendo verdaderos dramas personales. Esto sumado a que todos los días nos seguimos levantando religiosamente para ir a trabajar y realizar nuestro trabajo lo mejor que sabemos y podemos, dadas las circunstancias, ya que es inevitable tener la moral por los suelos y que esto afecte indirectamente y poco a poco, pero cada vez más, a los servicios. Servicios que hasta hoy han sido un referente autonómico por su calidad y nivel de integración en la sociedad de las personas con discapacidad. Por todo esto y como único objetivo pedimos, solicitamos, el apoyo en las gestiones que se deban resolver por parte de cada uno de los responsables de las diferentes administraciones públicas en las que esta fundación y emplearia dependen, para poder mantener el servicio prestado en el futuro más reciente y próximos años y hacer posible con la misma calidad. Comisiones Obreras denuncia que Servinform, la empresa que gestiona la atención telefónica de cita previa para renovar el DNI, ha despedido en el último año al 90% de la plantilla de su sede central en Cuenca. Juan Antonio Sánchez, secretario general de Confía Comisiones Obreras en Cuenca, exige una explicación a la empresa que ha pasado de 138 trabajadores y trabajadoras en 2007 a 11 a día de hoy, sin que el volumen de llamadas haya descendido por debajo del 50%. De una plantilla inicial para el servicio en Cuenca de 138 personas estamos con 11 y las llamadas solo han disminuido en la mitad, podríamos decir. Entonces, algo no cuadra. ¿Os están atendiendo llamadas desde otras plataformas o, bueno, alguien tiene que dar una explicación de lo que está sucediendo? Bueno, suponemos, porque esta empresa, tanto esta como la anterior, poseen plataformas de atención al público, que realizan otras setias de funciones de telemarketing, pues que pueden estar desviando las llamadas a otras plataformas. Y recordemos que según el acuerdo ministerial, el servicio solamente ha de prestarse en Cuenca, porque iba a ser anunciado a bombo y platillo uno de los grandes ámbitos de creación de empleo para una provincia tan castigada laboralmente como es esta. La consulta de esta semana viene desde Madrid. Esta chica está trabajando dentro de un periodo de pruebas y le gustaría dejar este trabajo. Antes de empezar, en esa empresa estaba cobrando el paro y se pregunta si podría reanudar esta prestación si deja su actual trabajo. Pues bien, nos das pocos datos para responder con exactitud. En primer lugar, decirte que lo que da derecho a la prestación por desempleo como requisito mínimo es estar en situación de desempleo involuntario. Es decir, que si te vas con una baja voluntaria, no tendrás derecho a prestación ni a reanudar la antigua ni a una nueva. En segundo lugar, comentarte que desconocemos si tu actual contrato es superior a un año o no. Y la respuesta varía en función de eso. Si no fuera superior a un año o siéndolo te despiden antes de que haya transcurrido un año, puedes continuar percibiendo la prestación que estabas cobrando antes de este nuevo trabajo. Si el contrato es superior a un año o te despiden transcurrido al menos un año, puedes optar por la prestación que prefieras o bien reabrir la que quedó extinguida con la cuantía que estuviera en su momento y la duración restante o bien percibir la nueva prestación generada con las últimas cotizaciones. Debes tener en cuenta que si se opta por la prestación anterior, las cotizaciones de la nueva prestación generada no podrán ser tenidas en cuenta para el reconocimiento de un derecho posterior. El derecho de opción se puede realizar en el momento de la solicitud o en los 10 días siguientes a la notificación de la nueva prestación reconocida, siempre por escrito y pronunciándose expresamente por la prestación que prefieras. Se entenderá que se opta por la nueva prestación reconocida si no se presenta dicho escrito. Con esto esperamos haberte ayudado. Y hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la semana que viene.